bienvenidos queridos hermanos a este canal de entrevista testimonial hoy tenemos con nosotros a un sacerdote mariano que nos va a hablar de la eucaristía de la virgen maría de la consecración padre justo lo feudo cierto está bien pronunciado su apellido padre y bienvenido padre muchas gracias por permitir esta entrevista por esta vía gracias por invitarme muchas gracias vamos a rezar el espíritu santo ven espíritu santo envía tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven ese huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego que nos juzga las lágrimas y confort en los poderos entras que al fondo del alma divina luz enriquecemos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía alzana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo don al espíritu indómito guía al que tú eres el descendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y su gracia darle esfuerzo su mérito salva el que busca salvarse y danos tu voz eterno amén ven espíritu santo en nombre de jesucristo y por maría guía todo lo que vamos a decir y lo que se va a recibir gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muy bien muy bien padre muchas gracias bueno eh padre vamos a comenzar con la siguiente pregunta que puede resumir toda la entrevista de hoy hay un sueño de san juan bosco que habla de dos columnas que van a sostener a la a la iglesia en tiempo de tribulación y esa y en esas dos columnas está la eucaristía y la virgen maría entonces vamos a hablar de estas dos columnas padre que nos recomienda usted para poder nosotros eh tener esta seguridad que necesitamos en tiempo de tribulación mira eh lo que es más que recomendable siempre en este tiempo más que nunca pero siempre es la oración y sobre todo estar aferrados a nuestra madre porque dios lo dispuso así eh recordemos yo creo que aquí en todo esto es central Fátima ¿por qué central Fátima? porque todavía eh es 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 actual eh si recordamos el Papa Benedicto en el dos mil diez estuvo ahí y dijo algo que algunos le llamó la atención otros no eh y es que Fátima es actual que Fátima es profética que Fátima está abierta al futuro cuando muchos decían que era cosa del pasado pues si está abierta al futuro este es el futuro el futuro es hoy ¿no? y y la virgen ¿qué pide? y pide por ejemplo el rosario la recitar el rosario cada día cada día que al mismo momento hablaba de de un tercio ¿no? es decir un tercio porque eran tres partes pero hoy claro habla de más de mucho más de hacer el rosario si es posible completo eh es decir ante todo la oración la oración y luego también pidió la penitencia y esto es muy actual sacrificios reparación es una palabra fundamental clave y eh la consagración a su corazón inmaculado entonces consagrarse ¿qué es? bueno consagrarse es ofrecer porque muchos se preguntan ¿qué es consagrarse? ¿no? es una fórmula no la fórmula expresa algo lo intenta expresar algo es es ofrecerse a Dios y para ello hay que vaciarse de uno mismo por lo tanto la consagración es un camino de despojo yo me voy despojando y a medida que me despojo voy perteneciendo más a Dios hasta darlo todo o sea también la consagración como la conversión personal que en el fondo es una particularidad de la misma es decir yo elijo eh consagrarme porque yo tengo que convertirme todos los días eh no no es un estado ni la consagración ni 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 la conversión es un camino es decir yo nadie puede decir ah yo estoy convertido ah yo estoy consagrado sí está bien se entiende lo que se quiere decir pero en realidad es todo un camino porque el sí hay que darlo y renovarlo cada día como lo hizo la Santísima Virgen es decir no sé ella no fue el que dio el sí solamente al ángel y después se acabó cada día y el sí máximo que va a dar es en la cruz y nosotros como somos pecadores no es un camino lineal en nuestro no vamos de victoria en victoria sino que tiene caídas tiene retrocesos y todo eso hace más necesario que estemos consagrados a la Santísima Virgen como lo vamos a ver ¿no? por eso esa una de las columnas eh columnas que de las cuales me hacen mención ¿no? comentás de 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 San Juan Bosco es la columna de María Exiliadora ¿no? la Virgen y había otra mucho más alta que era el Santísimo pues es aferrarnos a ella se aferra a la barga que es la iglesia pero cada uno de sus miembros tiene que aferrar consagrarse a la Santísima Virgen es entregarse a ella ser todo de María para que ella a su vez nos ofrezca a Dios puesto que la meta en todo esto es siempre Dios no es ella ella nunca se queda en ella sino que ella nos lleva a Dios ahora algunos se pueden preguntar ¿por qué esa etapa intermedia? ¿por qué no ir directamente a Dios? bueno porque la Santísima Virgen es de un modo especial nuestra guía nuestra maestra en este camino ¿por qué? porque Dios la ha hecho nuestra madre y no solo nuestra madre nuestra reina por lo tanto ella nos guiará por este camino en una forma como decía San Luis María Guignol de Montfort más seguro es el camino más seguro el más breve el más rápido el mejor y nos va a proteger en todo momento y además nos va a consolar en momentos de dolor de tribulación porque nuestra madre ella nos va a configurar del mejor modo su hijo y nos va a ir formando sutilmente además así lo quiere Dios es el tema Dios lo ha previsto así para estos tiempos la Santísima Virgen como madre nuestra que es es quien mejor nos conoce y quien mejor nos puede llevar a la santidad o sea o sea que la santidad la unión con Cristo ahora ¿por qué su corazón inmaculado? bueno porque es el más puro el más perfecto corazón humano y maternal que ama pero que ama con amor divino es el corazón traspasado de dolor con el de su hijo en la cruz es el corazón de la corredentora a algunos les molesta esto ¿no? pero ella es la corredentora y por tanto el que está comprometido como ninguno excepción hecha de por supuesto de Jesucristo en nuestra salvación ella quiere nuestra salvación como nadie así que acudir a su corazón consagrarse a ella es aceptar que es nuestra madre y que es nuestra corredentora es tomarla a María al pie de la cruz donde el Señor nos la dejó ahí la tomamos nosotros pero veamos además de dónde viene todo esto todo esto viene como decía al comienzo el mayor conocimiento de este corazón inmaculado viene de Fátima estamos ya próximo a celebrar la Virgen de los Urdes y en la manifestación cuando ella se presenta a Bernardita le dice yo soy la inmaculada Concepción ¿qué significa eso padre? en términos teológicos bueno que ella fue concebida sin el pecado original ese privilegio único que tiene de parte de Dios es en mérito a su hijo porque tenía que ser la madre de Jesucristo así que fue librada de todo pecado pero no solo es inmaculada en su concepción sino en toda su vida por eso la inmaculada es concebida sin mancha pero ella permanece sin mancha por lo tanto su corazón es inmaculado no es solamente ese privilegio que ella tuvo porque eso también claro es un privilegio de Dios fue predestinada para eso pero por otro lado ella tiene el mérito de no haber pecado nunca ni siquiera pecados legos por lo tanto ese corazón es totalmente inmaculado y fue bueno purificado totalmente si ya puedo hablar de purificación María porque María era pura siempre pero en la cruz ¿no es cierto? el momento a la cruz el momento de que ese corazón entrega todo ya no puede haber ni siquiera el mínimo de egoísmo digamos de pensamiento en sí misma pero no tampoco se puede hablar ni siquiera de egoísmo sino que se abre totalmente a la salvación se abre a Dios entrega a su hijo se entrega ya misma el sacrificio de oración en la cruz sí yo personalmente me encuentro en este momento leyendo al padre al padre Stefano Gobi y hace alusión a la virgen como la corredentora también en algunos mensajes usted acaba de decir que hay algunas personas que les molesta ese título nos puede aclarar eso padre para que a las personas se les pueda abrir un poco digamos la mente con lo que es respecta a esa a ese título bueno pues es un título que todavía no tiene la característica de dogma aunque varios papas lo fueron no lo dijeron directamente pero lo fueron insinuando más que insinuando como por ejemplo Juan Pablo II en más de una ocasión es decir ¿qué significa que sea corredentora? no le quita nada al hijo porque el único redentor nosotros recibimos la salvación por Jesucristo hay un solo acto para siempre que es el acto de la cruz que lo perpetuamos a través de la eucaristía es decir en cada eucaristía se vuelve a ser presente ese momento de la cruz pero fue un acto único y hecho por él pero Dios quiere que participemos de ese acto redentor todos y primero de todos su madre es decir todos estamos llamados a la salvación la salvación no es una aventura personal a ver quiero decir con esto no es cuestión que yo me salvo y ya está no no mi salvación implica a otros es decir yo tengo que contribuir a la salvación ¿qué has hecho con tu hermano? como le pregunta a Caín Dios ¿qué has hecho? ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermano? es decir la preocupación por el otro nosotros ¿cómo logramos ayudar o cooperar? porque corredención significa en el fondo colaborar cooperar, obrar con la obra de salvación que es hecha adelante digamos cumplida por Jesucristo esa cooperación la hacemos de dos formas fundamentales una es a través de intercesión las oraciones de intercesión yo pido por el otro nosotros todos tenemos yo estoy lleno de pedidos de pedir por este pida por mi hermano bueno pide tú también yo pido yo me uno claro yo soy sacerdote tengo eso intermediario ante Dios pero todos somos intereses todos del sacerdocio bautismo entonces esa es una forma pero hay otra forma muy fuerte y muy grande y a veces mayor que es a través del sufrimiento es decir si yo uno mi sufrimiento al de Jesucristo ese sufrimiento mío tiene valor de corredención porque yo como yo ahora no hablo como sacerdote ordenado sino cualquier bautizado por hecho se ha bautizado de sacerdote en ese sentido en que puede ofrecer sacrificios a Dios y ofrece sacrificios de lo que está pasando o a veces sacrificios que que no le está pasando sino que voluntariamente lo hace los niños de Fátima ¿qué hacían? penitencias y un montón de cosas y ¿qué hacían? grandes santos que lo hemos perdido eso ¿no? que tenían silicio no eran que eran unos locos que eran los curantismos de la Edad Media sino incluso cuando estás haciendo mucho Santa Madre Maravillas que hacía lo que se llamaban penitencias tenía ¿pero para qué? para ofrecer yo te ofrezco esto lo uno este dolor para que salve otro para otro es una muestra de amor y que yo estoy ofreciendo algo para que Dios satisfacer digamos ese amor de Dios a través de estas penurias que estoy pasando algunas las tengo que pasar porque las paso entonces lo peor que puede hacer a una persona cuando le pasa algo que es natural que lo hagamos siempre al comienzo por lo menos hay que quejarse todos nos quejamos nos pasa algo uy 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 esto me vino esto qué sé yo pero atención porque eso no tiene ningún valor eso se pierde ese dolor se va a perder al contrario en cambio si yo eso lo ofrezco a Dios Señor yo te ofrezco este dolor todos estos inconvenientes para la salvación de alguien qué sé yo de alguien muy determinado del hijo yo me acuerdo una cosa hace mucho tiempo una señora hace mucho mucho tiempo me pide que reza por el hijo porque estaba en la droga y le digo bueno y usted reza por el hijo sí sí claro y bueno y ayuna por su hijo ah no mira ayuno me es difícil hombre es tu hijo es decir está pidiendo por él entonces tienes que hacer además algo más por eso el ayuno va junto a la oración por eso mismo porque es una forma de oración e intercesión muy importante ante Dios así que esto es es un poco bueno me estoy yendo ¿no? de tema ya casi ni me acuerdo lo que habías comentado o preguntado pero digo tiene esa esa coordención es de todos es decir todos en el fondo no tenemos que tener miedo a la palabra somos coordenadores pero si hay alguien especialmente coordenadores nosotros si por ejemplo si yo ofrezco algo yo tengo también que pagar por lo mío si yo reparo por lo mío y después lo que sobre por otro no sé Dios como lo tomará lo tomará así o no le da lo mío pero a mí yo tengo que también descontar pero ella no tiene nada que descontar es la purísima entonces todo lo que ofrecía la Virgen es todo todo va para Dios es decir es todo en beneficio nuestro por eso quiso que estuviera al pie de la cruz y quiso que ella ofreciese a sí misma se ofrece todo su dolor y está ofreciendo a su hijo está aceptando ahora aquellos que no la aceptan como corredentora son los que no aceptan a María como que está aceptando ese momento al contrario están diciendo que no que ahí se reveló ¿te das cuenta? es decir no está aceptando no es corredentora porque claro no es capaz de asumir eso con grandeza y entonces se queja de lo que le está pasando como haría algunos bueno la mayoría quizás pero en cambio ella no ella es María ella es la purísima ella es la que tiene ese corazón inmaculado es decir fue inmaculada a Concepción y toda su vida fue inmaculada toda de cara a Dios para Dios no para ella y a través de cara a Dios a los demás lo vemos en carna de Galilea que observa inmediatamente lo que está pasando es ella ella está intercediendo constantemente por nosotros entonces ella es la que está por eso en esa obra le ha dado Dios de corredención a ella especialmente pero a todos nosotros no solo a ella a todos lo que pasa es que no podemos comparar nosotros pobres pecadores con la Santísima Virgen hay una estrecha relación de la Virgen con la Eucaristía Padre la sangre de Cristo por ejemplo cuando hablamos de la sangre de Cristo también estamos hablando de la sangre de su madre claro sobre todo el hecho que Cristo no tuvo Padre en la Tierra sino que todo le viene de María absolutamente todo el vínculo con la Eucaristía es íntimo no solo porque Jesús es sangre de su sangre y que Jesús todo lo que recibe la humanidad lo recibe toda de María y no de un Padre biológico no lo tiene sino que además ella en la Eucaristía viene del sacrificio es decir si hay Eucaristía si hay un Jueves Santo para decirlo de alguna forma es porque hubo un Viernes Santo que está haciendo el Señor anticipándose el jueves entregándose a sí mismo lo que va a ocurrir el viernes y nos deja ese memorial para siempre para que se perpetúe el sacrificio y se perpetúe su presencia entre nosotros por lo tanto siendo él y estando ella en el sacrificio y siendo él estando presente ella es el vínculo es total por eso la llamaba el papá con Pablo II la mujer eucarística a veces nosotros decimos también madre de Eucaristía es impropio pero bueno entendemos lo que queremos decir en realidad pero ella es la madre de Jesucristo y la Eucaristía es Jesucristo es Jesucristo en su gloria velada está tapada la gloria pero está en toda su humanidad y toda su dignidad y por eso los milagros eucarísticos cuando hay un milagro eucarístico que enseguida se ve carne es el tejido del corazón y sangre y bueno es la realidad de esa presencia del Hijo de María Amén bueno hablemos de la Eucaristía usted padre es conocido como de estos difusores ¿no es cierto? estos de las adoraciones perpetuas que creo que en Chile también tenemos algunas personas en este tipo de apostolado pero en este tiempo de pandemia padre ¿se puede hacer estas adoraciones? ¿tendrá también un valor alguna gracia especial estas adoraciones virtuales? mira yo siempre las adoraciones virtuales las tomo con pinzas ¿no? porque tienen pueden servir en algún caso bueno solo Dios sabe la gracia que dará a través de ellos solamente lo que pasa es que si hay una imposibilidad total de acercarse y ponen el santísimo ayuda pero no es lo mismo no hay que confundirse a ver una cosa es la adoración en espíritu y otra cosa es la adoración en espíritu y en verdad si yo estoy adorando a través de estos medios es decir que lo veo bueno es en espíritu pero no es en verdad porque en verdad eso es virtual la verdad es cuando yo estoy delante el Señor no eligió estar en una pantalla sino estar en una partícula de pan en eso bien concreto en ese lugar y en ese momento entonces no es lo mismo y no hay que confundirse porque no empieza incluso que la misa virtual que incluso dicen no, no, no no es lo mismo que después Dios pueda dar gracias bueno es otra cosa pero no es lo mismo no se puede por nada identificar ahora que hay fuerza mayor que no se puede acceder que han cerrado que a veces las personas querían ir y les han cerrado los templos porque eso es otra cosa les han cerrado los templos habría que hacer lo que han hecho los placos lugares donde había los domingos tres misas ahora hay nueve misas porque para que toda la gente pueda ir han multiplicado la cantidad de misas esa es la respuesta no hay que cerrarle las puertas a Cristo no se puede al contrario cuando más se lo necesita eso es tremendo eso no se puede admitir y hay que resistir y hay que luchar por esto no conformarse donde usted está ahora padre cumpliendo su ministerio usted hace nueve misas para que pueda venir más gente no yo no yo no los sacerdotes es decir un sacerdote no hace nueve misas pero se van turnando y a veces entre tres sacerdotes no nueve misas entonces tres misas cada uno sí sí hay casos que sí hay casos que hacen hasta cuatro y cinco pero eso se justifica en cambio no se justifica cerrarlo también el sacerdote tendría que hacer dos misas bueno tres pero bueno ahí sí está totalmente justificado y lo que está justificado es lo que dio su obispo ok lo último padre cuando cuando páginas serias como ACI Prensa por ejemplo publican que que la aparición de la señora de todos los pueblos fue en algún fue cuestionada por el Vaticano yo por ejemplo tuve que eliminar una entrevista que le hice una hermana de Perú que nos hablaba justamente de esto yo preferí eliminarla o dejarlo ahí en stand by pero para mi sorpresa llegó un audio suyo padre que circuló por whatsapp hablando de la importancia que tiene esta aparición yo no sé si usted todavía todavía opina lo mismo padre o para las personas que no han escuchado ese audio podría aclarar el tema padre si es posible mira yo lo que el tema para aclarar es el siguiente en algún momento fue puesta en duda la aparición pero después hubo un obispo que aprobó la aparición de Harlem Amsterdam y la aprobó si no recuerdo más fue en 2008 bueno ahora pero fue después del 2000 fue justo el obispo anterior a esto y ahora vino este nuevo obispo y dio todo marcha atrás marcha atrás y vuelve al origen ¿el origen cuál es? es que no consta la sobrenaturalidad eso es lo que han puesto el que aprueba es porque le consta la sobrenaturalidad es decir a ver vamos a aclarar cuáles son los términos cuando hay una aparición quien tiene que juzgar es el obispo local el obispo local es que juzga después lleva a Roma los resultados de todo lo que ha hecho ¿no es cierto? entonces hay tres estados es decir la aparición puede ser que consta la sobrenaturalidad por lo tanto es aprobada aunque es aprobada no hay obligación de creer en ella en general hay una aparición como Fátima que uno no puede escudarse diciendo bueno no yo soy católico pero no creo en Fátima no no ahí es diferente porque han estado de por medio varios papas no uno vale entonces esto no es es en todo caso un mensaje profético para este tiempo de orden privado pero es profético bueno pero no voy a entrar en eso pero vamos de ahí pero no de nuevo entonces consta la sobrenaturalidad si consta la sobrenaturalidad está aprobado por el obispo local lo puede llevar a Roma y Roma aprueba bueno entonces ya consta la sobrenaturalidad está el otro caso que consta la no sobrenaturalidad por lo tanto está desaprobada totalmente es decir que ni se hable más ya está se acabó y ya es como una instancia terminada ahí pero está un paso intermedio que es este que es no consta la sobrenaturalidad lo cual quiere decir no consta hasta ahora no consta no podemos no podemos ni que sí ni que no la cosa es eso y es lo que pasa con Amsterdam es lo que pasa con Garabandá es lo que pasa con Mechugorje en estos casos no se no se han expedido es decir sigue estando en stand-by está ahí en el aire no consta no consta hay que decir que bueno no consta es decir para algunos no es suficiente todo lo que hay para otros sí entonces no se no se decide y decir bueno pero porque a mí me consta a ellos a uno le consta al otro sí y yo creo en estas apariciones porque hay motivos entre tantos motivos entre tantos motivos Dios no nos puede este de ningún modo confundir no Dios no nos va a confundir entre esos motivos está que justamente fue aprobada también por el bispo y también en la instancia romana por el carnal Ratzinger incluso también intervino con el tema de notación de todos los pueblos la aparición de Akita las manifestaciones de Akita pues en Akita la virgen que que fue digamos esculpida en una en madera tallada mejor dicho tallada en madera es la virgen de notación de todos los pueblos es decir todavía no ha sido aprobada en Akita en aquel momento no había sido aprobada por el bispo y aparece de golpe la misma virgen con la misma advocación en Japón y el bispo que estudió profundamente el caso un señorito llegó a la conclusión que era de orden sobrenatural y aprobó y lo mandó a Roma y también fue aprobada con la anuncia del del cardenal que estaba a cargo de la doctrina para la fe que era lo que correspondía y lo mismo o parecido fue ahí así que ya hay como un sello es como Međugorje y Chivitavecchia Međugorje todavía está no consta y el obispo local Chivitavecchia incluso se sabe que el propio Papa Juan Pablo II también veneró esa imagen y la imagen de la reina de la paz y fue traída de Međugorje y fue la que ahora hay dos hay una réplica que está en la casa de los Gregorje que exuda aceite y la otra llorosangro entonces es como que bueno le quieren cerrar una puerta y el cielo abre otra o abre una ventana para que nos demos cuenta entonces no importa no creen pero no se está confundiendo la gente ¿por qué? porque se está pensando que está desaprobada ¿por qué decir esto? entonces ¿por qué molesta tanto? esa es la pregunta que me hago tendríamos que hacernos una pregunta ¿por qué? habiendo tantas cosas importantes que no se han aclarado que no se dijeron nada que no hubo ninguna desagravio no hubo nada y quedaron ahí y esto que es tan importante pero parecería que no lo es que es y que no es pues no es decir que yo diría no retraernos por una falsa obediencia porque aquí no corresponde aquí no están diciendo que está fuera excluido de la comunión de la comunión de la iglesia para nada sería un abuso absoluto de poder absoluto entonces eso no corresponde yo tengo esa libertad de creer o no creer en estas apariciones yo creo y tengo motivos y motivos los he dado el cielo no los doy yo como digo de Akita por ejemplo sí bueno yo en lo personal no conozco las apariciones de Akita pero eso nos invita a mí y al público también a conocer también estas apariciones ¿cómo dice NIR Padre cuáles son las apariciones en las cuales uno se puede fiar y cuáles no? bueno es muy difícil porque por empezar la propia iglesia no tiene el carisma de infalibilidad sobre este tema y es por eso que no obliga aunque apruebe pero hay ciertas cosas que sí porque el discernimiento es a través del tipo de mensaje también la conducta del medio digamos el instrumento que son el vidente o los videntes ver que no haya primero ante todo la primera cosa que tiene que pasar es que no haya nada contra la moral ni contra la doctrina de la iglesia si empiezan a hacer cosas que ahí ya de entrada está liquidado entonces eso es lo primero que se estudia después hay que estudiar el comportamiento hay que estudiar un instrumento puede estar engañando o ser engañado aquí estamos tratando no solo con hombres sino con espíritus espíritus que son mucho más inteligentes y poderosos que nosotros si me estoy refiriendo a Satanás y a los demonios es decir que se pueden infiltrar se pueden hacer pasar por lo que no son se puede disfrazar de ángel de luz y hacer creer y con mensajes muy bonitos porque muchos de estas falsas apariciones vienen diciendo no te que le interesa los padres quedó pegado cuando usted estaba hablando de las falsas apariciones que hoy en día no me extrañen no me extrañen que se quedó pegado ahí no me extrañen no decía que hay muchas falsas apariciones muchos falsos videntes y que a nosotros claro como vienen ellos no van a venir diciéndote que el enemigo no te va a engañar o diciéndote era falso Jesucristo la Virgen no sé no no al contrario te va a decir que veces el rosario que hagas adoración cosas todas muy buenas te va a llenar de devoción que te dejan exhausto a propósito o o o pones el indicio es que te tenés que levantar las bolas no sé qué cosa y que tiene que ver más con la magia que otra cosa también eso hay que tener una encuesta pero te va a pedir cosas buenas pero qué pasa te va a inocular el veneno va a llegar un momento en que te va a desviar y te va a mandar para el otro lado primero se se disfraza pero inocula el veneno mira yo puedo tener un qué sé yo un litro de leche purísima purísima y le inoculo le meto una gota de veneno y se volvió todo veneno es eso lo que hace el enemigo es decir envenenar algo que es muy bonito lees todos en sacro lo vas leyendo y de golpe es algo que no es y ahí claro tú crees y entonces lo sigues y ya está bien padre no le quito más tiempo le voy a dejar este espacio para sus últimas palabras y la oración final bueno bueno simplemente que nos está llamando el cielo directamente a consagrarnos eso eso es lo lo más importante es decir darnos cuenta que ya la Virgen como decía en propio ya desde la diría yo de la segunda aparición de Fátima que es el 13 de junio del año 17 dice la Virgen ya le está diciendo a los niños a Lucía a los otros dos que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón es decir que el Señor quiere honrar a la Santísima Virgen y también cuando le le preguntan si van a ir al cielo etcétera y le dice a Lucía que ya va a quedarse más tiempo en la tierra justamente para promover esta devoción le dice y yo me quedo aquí solita ¿no? dice yo nunca te dejaré mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios es decir que aquí está la clave del propósito de la consagración que es el refugio nuestro y el camino y hoy tenemos más que nunca que refugiar hoy estamos en guerra el enemigo para esto que estamos en guerra es nuestro enemigo este misterio de iniquidad como lo queramos llamar pero somos nosotros nosotros somos los que están atacando cada uno de nosotros y tenemos que buscar ese refugio es el inmaculado corazón de María que además es un Dios quiere que además sea reparado exige que los ultrajes cometidos contra el corazón de su madre sean reparados por eso esa devoción también es recomendable ¿no? de los cinco primeros sábados es muy importante porque va todo junto siempre va la intercesión la reparación tenemos mucho para reparar en este tiempo además refugiarnos en él así que podría hablar muchísimo más porque todas las otras apariciones también apareció el tercero también simplemente para cerrar este concepto esta idea Dios está muy ofendido es lo que decía la Virgen en Fátima está muy ofendido y esta ofensa a Dios tan grave tiene dos consecuencias una en el orden temporal y otra en el orden eterno el orden temporal es que van a venir grandes calamidades ya están pero van a venir grandes calamidades porque no hay conversión incluso Dios dice allá en Fátima que hay un castigo y que para evitar ese castigo ella vino a pedir la consagración de Rusia al corazón inmaculado y el otro esos son los efectos digamos temporales pero el otro que le mostró es el infierno es decir estos pecados graves llevan al infierno así que tenemos que interceder por muchos a nosotros salvarnos salvar a otros bueno ahí lo cerramos bien vamos a pedir entonces a nuestra madre que ella es el templo sobre todo del Espíritu Santo que nos bendiga que interceda por cada uno de nosotros que nos tenga siempre muy apretaditos en su corazón inmaculado madre ahí te pedimos estar que seas siempre tú nuestro refugio que seamos siempre guiados por ti en todo momento que encontremos ahí en tu corazón inmaculado la luz y el consuelo que necesitamos y te pedimos madre que que seamos ungidos por el Espíritu Santo a través de tu intercesión omnipotente que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén muchas gracias Padre Justo muchas gracias Freddy Dios te bendiga un abrazo cuídese Padre Padre Justo J 不要 your Jesucristo Más Gracias por ver el video.